¿Qué hago aquí? 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 Esta canción no habla de migración, sino de hacer rap con convicción. A veces los sueños se quedan perdidos, muchas de esas robadas por impíos. Sogados urbanos, representando con todo el ajal. Blindados 100% bolivianos, sudamericanos de la paz a Buenos Aires, nosotros soñamos. Bueno, hermanos míos, yo me desvizo por un camino que está atrevido. El bonga está encendido, les envío mi cariño. Acá con optimismo, luchando por lo mismo. Un miraflorino de corazón, yucuta de dos verdes por tradición. Ali Jimani le ofrendo mi canción, el rap boliviano es nuestra pasión. Unos lo juegan en la liga argentina, otros acá, en la paz Bolivia. No importa el cemento, somos puro sentimiento. Lo llevamos bien adentro, unificando el movimiento. Las fronteras van cayendo. Marraquetas para el pueblo, con poemas de empeño. Luchan, alimentando el alma con los sueños. Soldados urbanos, representando con todo el ajal. Blindados 100% bolivianos, sudamericanos. Soldados urbanos, representando con todo el ajal. Un sudamericano de Buenos Aires a la paz. Nosotros soñamos, volamos, queremos viajar. Reconocer, explorar, en tu mente de entrar y se aclarar. Escuchen hermanos, que llegó el del alto comando. Estamos reclamando el patriotismo boliviano. A disfrutar de la buena onda. Arme en una ronda, y que nadie se esconda. Ya me siento contento de tanto aliento. Tan, 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 tanto es tiempo para compartir este momento. La estructura de la paz, ha sido la fusión. Armas de micrófono, y hoy no duro de lo que soy. Al mirar el luchador, escucha, entiende, este es mi don. Con fuerza coñeque, salud. Brindemos por la tradición, la expresión en toda la nación. Tenemos el corazón, tenemos la pasión, tenemos el color. Esta es nuestra razón, por tu sentimiento al movimiento. Esto es lo nuestro, esto es lo nuestro.